muy buenas tardes queridos amigos y amigas bien yo desde luego no pienso estar en la verdad absoluta en cuanto a la técnica de canto se refiere yo solo pienso que la voz al margen de todo lo que muchas personas hablan de que se debe de observar la cobertura del paladar alto sobre los dientes la lengua etcétera etcétera yo no creo sinceramente en todas estas cosas está muy bien para una clase una clase de anatomía sobre todo en el terreno del autorritmo la lingología pero un tenor una soprano una mezzo un barito un bajo una mezzo soprano no puede estar en cualquier momento mientras canta pensando en toda esta aglomeración de conceptos médicos para tratar de desarrollar su técnica es mi opinión personal que no tiene por qué ser evidentemente compartida por nadie no yo lo único que pienso es que la voz tiene que estar colocada o situada en un lugar en el cual no me no me o sea me resisto a apartarme de él que es en la zona de la máscara la zona de la máscara en donde la voz la debo de situar encima de la nariz para que esa voz busque la proyección busque la solidaridad más allá de la persona física que esa voz trascienda hacia afuera llegue al público bien yo esto lo voy a demostrar quiero mostrarlo con un área difícil muy difícil como es el atio cara de puritani el cual hay necesidad de aplicar una serie de conceptos como son el apoyo diafragmático que el flujo de aire sea continuo para mantener la voz alta que la voz sea lo menos pesada posible muy alta y que la zona del agudo sea lo más ligera posible para llegar a esa tesitura complicada pero que se puede llegar con el estudio pertinente voy a ello a 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 me palpito bien, si esto yo lo puedo cantar más o menos más o menos dignamente cualquier tenor que tenga la tesitura, cualquier tenor ligo ligero que tenga una técnica adecuada y que tenga una extensión vocal lo puedo hacer yo tengo 68 años y voy camino de 69 un joven tenor de 20 y pocos años puede cantarlo perfectísimamente pero, pero teniendo en cuenta todos estos factores a los cuales yo me refiero apoyo diafragmático para ello ejercicios de respiración convenientes para mantener la respiración intercostal activa en todo momento poco peso a la voz buscar la altura buscar la proyección hacia afuera y tratar de que la voz pese lo menos posible para que la voz vaya fácil hacia adelante llegue a los espectadores con el estudio con la técnica con la perseverancia con el constante trabajar sobre este tema se pueden hacer muchas cosas yo me brindo a cualquier persona a cualquier joven que tenga dudas y que quiera consultarme a aconsejarle absolutamente de manera desinteresada en cualquier duda que pueda tener hasta allá a donde yo le pueda lógicamente contestar y darle una respuesta a su duda un abrazo muy grande para todos hasta pronto ¡Gracias!